En la alabanza todo mi ser se eleva hasta el cielo En busca del ser que en medio de alabanzas vive Y vive hoy en mí En la alabanza todo mi ser se eleva hasta el cielo En busca del ser que en medio de alabanzas vive Y vive hoy en mí Desde que lo conozco El gozo no se acaba Continuamente siento en mí El deseo de vivir Por eso digo te alabo Dios Bendito tú seas Te alabo en todos los hombres Y toda la tierra Aleluya Desde que lo conozco El gozo no se acaba Continuamente siento en mí El deseo de vivir El deseo de vivir Por eso digo te alabo Dios Bendito tú seas Te alabo en todos los hombres Y toda la tierra Aleluya Aleluya Aleluya, 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 Aleluya En la alabanza todo mi ser se eleva hasta el cielo En busca del ser que en medio de alabanzas vive Y vive hoy en mí En la alabanza todo mi ser se eleva hasta el cielo En busca del ser que en medio de alabanzas vive Y vive hoy en mí Desde que te lo conozco El gozo no se acaba Continuamente siento en mí El deseo de vivir Por eso digo te alabo Dios Bendito tú seas Te alabo en todos los hombres Y toda la tierra Aleluya, 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 Aleluya Te alabo Dios, bendito tú seas Te alabo en todos los hombres Y toda la tierra Y toda la tierra Te alabo en todos los hombres